Salom 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 Continuando, Mesmur Amst, es decir, Salmo 5 Mesmur Sidist, es decir, Salmo 6 Titulado Y ahora, pues, empecemos con el Mesmur Sebat Mesmur, Salmo, Sebat 7 Titulado Ahora, como la letra es pequeña, continuaremos utilizando, pues, el IOTA Software Program Pero vamos a poner más atención Y asegurarnos que incluyamos los títulos de los Salmos si es que hay título para el Salmo respectivo Mesmur Dawit Sebat Salmo de David, número 7 Kutr Sebat, número 7 Abetu, amlake Beante, tamenhu Kemiya, sadedunye, huluat, nenyena Awet anye Nevseyn, ende, ambesa Net el Indayasebruat Yemiyad, nenna Yemitadeg, saynor Abetu, amlake Indihis, kadereghu Ayamit zam Ke ije binor Kifu La deregubinem Kifun Melchelachewe Behon T'elad henam Bekintu Gevcewe Behon T'elad Nevseyn Yasadedad Jag Inyatam Hiya With henam Bemdrelae Yergetat Kiprinum Bet bia Lai Yawartat Abetu Beme Aytex T'nesit Bet elatoche Lai Bekintu T'nesha Baciu Abetu Amlake Bazes Showe T'izas Neka Yergetat Yergetat An Kifad Yedfa Tzarikun Gen Akna Igziabher Libunanena Kuelalitin Yemerrimbral Igziabher Yedzirik Gashae Neu Lube Kenochen Yemiad Nenachu Yemiad Nenachu Igziabher Unnet Nada Nenachu Haya Linyan Tagashen Nenachu Hull Gizem Ayek Edam Bat Melesu Gen Sahifun Yest central Kestum Gheterre Azizikage Es Che Mesharian Azizikage Bed Flats Flats Sad Watchun Yemik Aat Eló Adarki En ejo, beayamitza techenike gudatene tsenese jatiatenum velede, quedguatene mase cueferim. Badrgewem gudguat yewedikal gudatu berrasu yemelisal beayamitzaam beaynatu lai tewardalich. Ikziabherne indi tseriku meten amesig nalehu. Lelyul ikziabherme sim izem ralehu. En ijo, beayamitzaam beayamitzaam.